Lo que se haya llevado aquí en la ciudad de Leone, bueno, se ha llevado bastante tranquilo dentro de todo en lo que ha sido en el espectáculo del interior, no hemos tenido que intervenir para ningún momento, ¿cierto? Lo que ha sido el día viernes como el día sábado y el día domingo, no hemos tenido intervención alguna lo que se dio en el interior del club, ¿cierto? En este caso. Sí, podemos comenzar con el día sábado, en lo que fue en Leone, ¿cierto? Donde en hora de la mañana ya se dieron inicios de actuaciones contravencionales por el artículo 77 que quiere decir la conducción peligrosa en esta obridad. Para dos personas, jóvenes, uno de 17 años menor y el otro maduro de edad, ambos oriundos de esa localidad, los cuales conducían en estado de obridad, lo mismo. Estas personas, al ser controladas, tenían unos 0.5 grados de alcohol en sangre y se iniciaron por las actuaciones contravencionales en este caso. Y, bueno, el mayor fue trasladado hasta la alcaldía, donde se encuentra todavía alojado, dado que esta persona ocasionó también en ese lugar un disturbio, ¿cierto? En contra del personal policial que fue a control. Con respecto al menor, bueno, como siempre lo hacemos, se lo controla con la través del médico policial y se me ha entregado a su progenitor. Y, bueno, continuando el día sábado, en hora de la noche, lo que fue en Leones, la señora Estela Mari Andriani, con domicilio en la calle Libertador al 1400, esta señora se había retirado de su domicilio 21 a 30 horas, y a su regreso, alrededor de las 23, 30 horas, fue el contrato del que autora o tres ignorados habrían ingresado, ¿cierto? Sin violentar ningún tipo de aberturas. Ingresan por una puerta, que a esta persona no le funcionaba bien ahí su cerradura, e ingresan, se dirigen hacia los dormitorios de esta señora, sustraéndole la cantidad de alajas, ¿cierto? Alajas varias, como collares, anillos y otras pertenencias de oros. Esto había ocurrido el día sábado en hora de la noche. Y continuando con el día sábado, volvamos a General Roca, alrededor de las 14 horas. Estuvimos un accidente de tránsito en autopista, al kilómetro 413, de mano Córdoba-Rosario. Este vehículo era un vehículo marca Chery, importado, chesos chiquitos, el cual se conducía por una persona mayor de edad, acompañado por su familia, que sería esposa e hijo. En este caso, el conductor perdió el control y quedó en la banquina, ¿cierto? Resultando el mismo con el niño de este señor, que es un menor de edad de 9 años, con lesiones de carácter leve. Y llegándonos a Guatimossi, también tenemos un accidente de tránsito. El día sábado, en horas de las 14 horas también aproximadamente, el personal policial de su comisaria tomó procedimiento que, sobre ruta E57, próximo a la localidad, habría ocurrido un accidente de tránsito, protagonizado por un automóvil marca Ford Focus, de color blanco, el cual era guiado por una señora oriunda de Venado Tuerto, en este caso de Santa Fe, el cual perdió también el control y el impacto en contra de unos árboles que se encuentran al costado de la ruta. Esto mismo resultó con lesiones de carácter leve. Y dirigiéndonos a lo que es aquí, a la ciudad de Marco Juárez, el día sábado, personal de la patria preventiva toma conocimiento a raíz del llamado sintono y, como siempre, damos gracias al vecino comprometido con la seguridad, en este caso, que nos ha llamado, dando aviso que en Forza Aérea en 1120, aproximadamente, donde el lugar donde se haya una obra en construcción, había observado salir dos jóvenes del interior de esa obra. Inmediatamente ese personal, ¿cierto?, de la patrulla en el lugar lo interceptan a estos jóvenes, serían dos jóvenes, uno de 16 y uno de 17, los cuales, entre sus ropas, poseían unas herramientas varias, ¿cierto?, de mano, ambas personas, ambos jóvenes, y una chapa patente de un dominio de una motocicleta. Inmediatamente se le procedió al C4D, fueron trasladados hasta la sede de departamental, donde se dio participación el señor juez de menores, en este caso. Muy bien, varios menores involucrados en el parte del fin de semana. Sí, 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 varios jóvenes siempre están involucrados en estos casos. Y bueno, continuando aquí con la reseña, el día sábado, 10 horas, en Marcos Juárez, la zona de la patrulla de previa activa, es comisionado a calle Lardizaba, al 760, donde se había producido un accidente de tránsito, ¿cierto?, protagonizado por una motocicleta de marca Twister 250, el cual era guiado por una persona mayor de edad, de sexo masculino, el cual, ¿cierto?, a esa altura mencionada, habría colisionado a una persona de sexo masculino mayor de edad de 70 años, ¿cierto?, en este caso el señor que intentaba cruzar la avenida Lardizaba. Bueno, a raíz de este impacto resultó lesionado el transeúnte, ¿cierto?, con lesiones de carácter leve, gracias a Dios, para esta persona. Y bueno, ya pasando al día domingo, más precisamente, ya siendo las 0.30 horas aproximadamente, se hizo presente aquí en la División de Inteligencia Criminal, de la departamental Marcos Juárez, el señor Ariel Mosconi, mayor de edad, oriundo de este domicilio, con calle Irigoyen, al 1100, el señor Mosconi se había retirado del domicilio aproximadamente a las 22 horas, a cenar y a su regreso puede contatar que Autor Inodos había ingresado al domicilio, tras romper una ventana trasera del patio, ¿cierto?, para ingresar directamente a los dormitorios. Y del dormitorio les sustraen un maletín, el cual contenía 8.000 pesos, y desde otro lugar de la vivienda, alhajas de oro y dos tablets también de esta persona. Bueno, con respecto a este último hecho que ha decido aquí en Marcos Juárez, bueno, en horas de la mañana y horas de la tarde, posiblemente estarían dando algunos allanamientos que estarían realizando personales de la brigada de investigación con respecto a este hecho. Y eso estaría... O sea, que están trabajando en el tema. Sí, 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 obvio, sí, personal de la brigada de investigación está trabajando y podría estar solicitando ya atenuamiento al señor fiscal de introducción.